Hola apasionados de la moda y la tortura, ya estamos aquí con una clase que tanto me estabas pidiendo. Hoy vamos a aprender y tenemos aquí a nuestra modelo Ana María, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días Raquel. Así que ella, vamos a aprender con Ana María cómo tomar las medidas para barriguita grande. Como siempre les digo, si tú quieres aprender, no te pierdas, síguenos hasta el final del vídeo y vamos a aprender que estos son los cuerpos reales, que estamos rellenitas de amor, rellenitas de pasión, como siempre les digo. Y no se olviden de suscribirse, darle a la campanita si tú eres nuevo o nueva en mi canal para que sigas aprendiendo con mi sistema que la verdad que está saliendo perfecto. Así que sin más, vámonos al aprendizaje. Bueno, para empezar con las medidas, ustedes saben muy bien que hay que tener una cinta elástica plana, mejor plana porque si es redonda, sube hacia arriba. Lo primero que vamos a hacer es colocar, buscar la cintura. Aquí ya no sabemos dónde está la cintura porque tenemos aquí cintura baja, cintura alta. Para esto, ya saben que hay que localizar, colocaremos y buscamos. Buscamos el ombligo aquí y justo cae el pantalón que lleva puesto Ana María, me cae justo en la línea de cintura. Aprovechamos el pantalón, por eso es bueno decir que vengan con pantalón, con mallas, con una blusita, una blusita, un top para poder verlo. Y otra cosa importante, el sujetador. Si ustedes van a tomar y quieren que quede levantado el pecho, ¿no? Porque por lo general se suele ya el pecho, cuando tenemos busto grande, empieza a caer. Por el paso de los años, por los hijos, por la naturaleza que es así. Entonces tenemos que tener un sujetador. Si vemos que está muy bajo, pues ajustamos las tiras y lo colocamos. Las colocamos bien y si van a hacer una prenda entallada, vengan con un sujetador, el que se va a llegar a poner, con bien, con sus cortes, un sujetador que te quede bien, no es por. Así que teniendo eso en cuenta, porque yo cuando ya veo el busto y veo muy caído, pues ajustamos el sujetador. Eso es lo primero, antes de empezar a tomar las medidas. Una vez comprobado que ya está el sujetador, puesto la cinta en la cintura, comprobaremos. Ustedes saben y les dejo el enlace de la toma de medidas de busto grande. Eso es diferente. Ahora vamos a ver si aquí a Ana María, también a estos cuerpos con variedad grande, lo vamos a hacer el patrón por las cuantas o por la mitad, como lo hicimos con busto grande. Ustedes saben, así que quédense y vamos a ver, porque hay que hacer matemáticas. Ya saben que hay que también saber matemáticas, dividir y para, como se dice, nosotros tenemos que ser arquitectos del cuerpo, porque vamos a ser de saber qué forma le voy a dar, qué medidas le vamos a tomar, para que nos quede bien nuestro patrón. Así que yo ya tengo aquí tomado las medidas, porque ustedes saben muy bien, tenemos varios vídeos explicando de medidas normales, busto grande, medidas, tengo varios vídeos de toma de medidas. Por eso no me voy a parar, ahora quiero explicarles para que ustedes entiendan cómo vamos a hacer el patrón y lo diferente que hay cuando tenemos el cuerpo con barriga grande. Entonces, aquí contorno de cuello normal 40, busto 134, medida justa, cintura 122, abdomen, aquí es importante, vamos a tener en cuenta más que la cintura, en esto, porque la cintura, cuando tenemos barriga grande, aquí es lo diferente. Cuando se dice medidas con barriga grande, pensamos que es la cintura más grande. No, ¿qué pasa con la cintura? Ya lo estoy viendo aquí, 122 y abdomen 138. Cintura, ¿por qué tiene menos que abdomen? Pensaríamos que la medida de cintura es más grande, porque cuando yo tomo justo aquí en el ombligo, si me giro, por favor, miren, ¿dónde entra la cintura? Aquí, Ana María tiene bastante hendidura, entonces entra la cinta métrica y así quedaría 122. Con esto aquí, 122. Y yo voy a tomar, aquí entra la medida, porque ustedes saben que la medida estándar, la medida, los detalles, no tomamos la medida de abdomen. Cuando no hay barriga, no hace falta, porque el abdomen no, como se dice, se va a cintura y se va a cadera, porque trabajaremos con cadera. Pero en este caso, es importante y vamos a trabajar con la medida de abdomen, porque va a ser más grande la medida de abdomen que de la cintura, porque la cintura se ha entrado justo en la hendidura. Y el abdomen lo vamos a tomar debajo, aquí, debajo, unos 10 centímetros, más o menos aquí, lo medimos. Y si no giramos, por favor, para que lo vean detrás, aquí, no en la cadera, no en la cadera, unos 10 centímetros justo de la cintura. Entonces, paso, aquí es el abdomen donde más, cuando nosotros cogemos peso, empieza a crecer el abdomen, incluso a tener, a bajarse, a tener abdomen caído. Entonces, para eso es importante tomar esta medida y vamos a trabajar con esta medida. Y ya lo estamos viendo que es 138 más grande que la cintura. Y aquí cadera, está más pequeña que el abdomen. Bueno, esa es la diferencia cuando tenemos barriguita, que más que barriga, es abdomen. Así que con estas tres medidas vamos a tener en cuenta cintura menos, abdomen más y cadera menos, porque la cadera, al crecer el abdomen, yo me voy a medir la cadera. Miro, mido en la parte más saliente, de atrás de los glúteos, así, mido. Hace un poquito menos que la, porque el abdomen está aquí, que también ya crece. Y la cadera, que incluso cuando ya tengo menos altura de cadera, normalmente en una cadera estándar son 20 centímetros. Pero aquí la altura de cadera, Ana María, tiene apenas 16. ¿Por qué? Porque ya nos está bajando el estómago hacia abajo y la cintura se hace más pequeña, digamos, el recorrido. Entonces, por eso tenemos menos, hay una diferencia de abdomen y cadera de 2 centímetros. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta cuando trabajemos con estos modelos, con estas tallas, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo a hacer a medida, no estamos haciendo industrialmente. Por eso que cuando le hacemos el patrón, le va a quedar clavadito, le va a quedar bien y luego debemos saber qué corte le vamos a hacer, qué le quedaría, porque no, ya digo, a mí no me gusta dejarles todo suelto porque parece mesa camilla. Ya no, si no le vamos a dar entallado, por ejemplo, aquí. Esta blusa que lleva a Ana María ahora mismo le queda bien. Ya lo ven que estiliza, tiene un escote en V, tiene donde, aquí no hay ninguna pinza porque esta es una blusa kimona. Luego la pinza de aquí del busto se le ha mandado al cuello. Aquí viene el rizo aquí para que dé el volumen. Y lo demás está suelto y así, así ajusta, digamos, así queda suelta la barriga, ¿ves? Y no queda mal porque queda sueltecita y disimula la barriga. Por eso ya tenemos que ver, aprender a ver qué corte es. Este de atrás, si lo vemos, gracias a Ana María. Este es comprado, no está hecha. Ya lo van a ver. Por ejemplo, aquí, esta está también suelta, pero es bonito y siempre les digo, vamos a hacer una pinzita para que nos entalle aquí, porque aquí la hendidura en la cintura queda más bonito entallado porque así en la parte de atrás también estiliza las pinzas y no queda así suelto, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que debemos saber lo que es en la toma de medidas. Y ya lo veremos, por ejemplo, también la bajada de busto. Esa es otra que también les voy a explicar, la, cómo hay la diferencia en esta medida. Vuelvo a colocar la cinta. No se olviden, esta cinta no hay que perder de vista y que no se mueva la clienta porque nosotros somos las, por favor aquí, soy las que nos movemos para que esto no, porque si se mueve esto, de esta es la que tomamos y sale toda, prácticamente todas las medidas. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos la falda, en la falda el patrón, esto es recto, no aquí. Entonces, ya lo ven que al poner la línea, la primera línea, en recto, ¿cuánto me piden? En estándar normalmente es de bajar un centímetro, pero yo ya lo estoy viendo que aquí con barriga me está pidiendo más la bajada, ya me está pidiendo dos, tres, tres centímetros de acuerdo para que le dé esa forma. Ya está moviendo en la cinta mismo la forma que nos está pidiendo desde la línea recta en el patrón cuando empezamos a hacer la base. Esto, eso a tener en cuenta. En el pantalón, bueno, cuando se hace, por eso mismo ve que el pantalón como baja, da la forma y que lleva puesto, le da esa formita. Que a veces es mejor darle, en vez de que quede hacia abajo, mejor hacia arriba, por ejemplo, para que ajuste más y quede esto como faja, que quede tiro alto, porque así le ajustamos y disimula la barriga. Ya lo veremos cuando hagamos un pantalón, cuando hagamos una falda, la diferencia de llevar tiro bajo o cintura alta. En eso. Ahora, otro también a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta la altura de busto y el bajo busto. Tendremos en cuenta aquí la altura de busto, ya lo están viendo, Ana María aquí, por favor. La altura de busto es bastante, el pecho está ya caído entonces, pero no el pecho, digamos, tenemos, hay que tener en cuenta esto, mido y ya lo ven aquí. ¿Qué hace, no? Entonces, por eso yo, bueno, tomo la medida y le veo ya 38, 40, digo, ojo, el sujetador está mal puesto, vuelvo a colocar bien porque eso sería muy bajo y que nos va a coincidir con la barriga. Entonces, cojo y tomo, aquí por ejemplo hace 34, 34 estoy viendo que estoy, que es que cuando hagamos el patrón, se me, miren aquí, va en línea recta, si ustedes ven cuando hagamos la pinza del patrón, en línea recta y ya lo veremos como porque a veces coincide que casi me llega a la cintura, entonces esa es la diferencia también cuando hay busto y ha caído, esa es otra forma de trabajar y de hacer. Y luego, pues vamos a ver altura bajo busto, que lo tenemos, la diferencia aquí, altura de busto 34 y bajo busto 44, la diferencia son 10 centímetros, entonces trabajaremos con una pinza de 10 centímetros para que, que sí, que se desancha, por lo mismo, por lo que el busto también es grande, entonces tenemos que dar la pinza de acuerdo al tamaño de la pinza, es el volumen que le vamos a dar. Y ya saben que corte nos queda bien, lo haremos el corte, lo mejor para este tipo de cuerpos, el costadillo, que sale de aquí del hombro, sale del hombro, pasa por el busto y hasta aquí entallado. Y de aquí ya le vamos dejando suelto. Si lo ven también en el vídeo de la clase del vestido de Marina, que ya hicimos un vestido de costadillo a la sisa, también les dejaremos el enlace para que ustedes lo vean cómo quedó, cómo queda con ese corte también a la sisa. Y lo vean, ahí disimula, Marina tiene el busto grande y ella tiene menos barriga, pero disimula y alarga, estiliza el cuerpo. Así que ya lo ven que la costura tiene que ver mucho con estilismo, tenemos que saber, o sea que la modista no es solo saber coser, no, son muchas cosas. Hay que saber el patrón, hay que saber el estilismo, hay que saber, yo sé que son muchas cosas, pero para eso estoy, para enseñarles lo que, a mi manera de hacer y de trabajar. Así que con esto espero les guste, les ayude, yo les voy a explicar un poquito aquí para saber en cuándo hagamos en el patrón, porque ahora era la toma de medidas, cuando yo en la siguiente clase, que vamos a hacer el patrón, les voy a explicar si tengo que trabajar. Recuerden en el patrón de Marina, que yo le tomé, teníamos que trabajar el patrón de no por las cuartas, no por las cuartas, sino medimos, porque ella tiene busto grande, medimos de costado a costado y trabajamos por las mitades y no por las cuartas. Ahora tendríamos que ver, por eso te invito a que no te pierdas el siguiente video, si quieres aprender por las cuartas o las mitades, suscríbete, síguenos en las redes sociales, comparte con tus amigos, comparte con los que más les guste la postura, porque así tú me ayudas y yo también para seguir enseñándote. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.